La emprendió a golpes contra un policía de tránsito en República Dominicana y tenemos las imágenes. Le dieron duro mientras su compañero intentaba detener la golpiza. Los residentes del lugar acusan a la gente de cometer abusos en contra de jóvenes del barrio que se ganan la vida transportando pasajeros en moto. Después de la golpiza, el policía amenazó a los agresores con denunciarlos penalmente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.